El jueves próximo, el jueves 15, es el Día Mundial del Reiki. Como hace ya algunos años, venimos tratando de celebrar y homenajear al Maestro Usui en su día. Entonces, vamos a hacer el jueves 15... Hemos tomado varios días, ¿verdad? Empezamos el sábado 10 en San Gregorio, que estuvimos haciendo una actividad muy linda. Y ahora, el jueves 15, vamos a hacer un día de sesiones gratis en el Salón de la Unión Magisterial. Allí vamos a estar con algunos reikistas que se quieran sumar. Aprovecho la oportunidad para invitar a todo aquel que quiera sumarse a impartir reiki ese día. Vamos a estar de 9 a 17 horas en Catalina 64 y brindando sesiones gratuitas. Ahí está. Así que invitar a toda la comunidad que se suma a esta actividad y conozca al reiki. Claro, es algo muy lindo. La energía es lo más lindo que hay. Yo lo sé, por carne propia lo supe. Y también para invitarlos el 19, de 9 a 17 horas, y el 20, de las 12 en delante, estamos en Rivera 282. También haciendo la misma actividad con reiki gratuito. El que se quiera sumar, no hay ningún problema, pueden venir tranquilamente, estamos todo el día ahí. ¿Cuáles son los beneficios del reiki? Bueno, a mí me sanó espiritualmente por una pérdida que tuve. Me ayudó mucho, me ayuda mucho y te da fuerza para seguir adelante. Yo le digo, a la que sufra de algo y tenga una pérdida muy grande, es lo más lindo después de varias terapias, ¿no? Porque con psicólogo y con Ana fue ella que me levantó. Sí, sí, yo tuve una pérdida muy grande, muy grande en mi vida y perdí a mi hija y bueno, hasta ahora. Pero viste que uno sale adelante, sale adelante. Y a eso me hice reikista también, porque me sumé a hacer los cursos y acá estoy con el tercer nivel. Y lo hago también, en el mismo espacio del día 19 lo hago cuando quiera, la que quiera, lo hago también. Porque además de desarrollar la disciplina, se socializa. Se socializa, sí, con la gente, con todo el mundo. Tú das energía a los demás, ayudas a la gente. A mí nomás me ayudó pila, Ana me ayudó pila. Un espectáculo, Ana. No, no, el reiki para todo tiene su lugar. Sabés expresarte, sabés hacerlo y sabés hacerlo con ganas, con energía. Las manos son las que te ayudan. A donde van tus manos, ahí vas tú. Bien, Ana, sí que la invitación ya está hecha principalmente para compartir energía. Exactamente, principalmente para compartir energía, compartir experiencias. Y bueno, y el que se quiera sumar, que se acerque. Hay muchísima gente que no sabe lo que es reiki. Nos ha pasado en estos años que hemos compartido, ha hecho esta actividad. Hay gente que no sabe lo que es reiki. Bueno, es la oportunidad de venir a conocerlo y experimentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!